Bienvenidos a las aventuras de Pedro Caixinha. Y hoy mismo, estando en Liguilla, somos el pato feo de todo esto. Desde Portugal, con amor, llegó para ser muchos amigos en el fútbol mexicano como Miguel Herrera. Porque no se vale hacer un show, inventarte la madre, gritarte, insultarte, y después ir a darte la mano. Que se queda todo en la cancha, sí, se queda ahí todo en la cancha. Ahí se quedó. Pero tampoco se hace hipócrita. Tomás Boy. Y ahora vean a Tomás Boy. Va a encarar a Caixinha. Y hay empujones. Y Tomás Boy lo agarra del cuello a Caixinha. Antonio Mohamed. Ahora que veas a Caixinha en la cancha, ¿le das la mano sin problema? No. No. No porque el otro día acá tuvo un problema con nosotros y me faltó el respeto así. Ener Valencia. A Pedro Caixinha y a Ener Valencia que se agarraron a palabras, a empujones, a jalones. Lamentar. Ah, señor Caixinha. También a los reporteros les estrechas tu amistad. Yo soy el que tiene que decirte quién es el tercer equipo. Alguien que me ayude, por favor. ¿Es usted reportero de deportes? Entonces, ¿qué lo diga usted delante de todos? ¿O quieres que ya sea yo que lo diga? El equipo de arbitraje no es un equipo. ¿No es un equipo de arbitraje cuatro elementos? ¿No es un equipo? ¿Es esto que querías escuchar? Muchas gracias. Si no tienes los p*** de decirle, yo lo tengo. En fin, estás en semifinales, Pedro. Nos queda claro que eres un buen técnico. No somos los p*** de este torneo. Y merecemos respeto. Pedro, por más que te parezcas al reverendo Alegría, estás lejos de ser un santo. Ricardo Vázquez y Rodolfo Landeros, Univisión Deportes.